A ver, sí, sin dejar el micro abierto. ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el asesino? Yo no. ¡Soy yo! Buaaah. ¡Sabotea comunicaciones, coño! ¡Sabotea comunicaciones, coño! ¡No me deja! ¡Sabotea, puto! Yo no veo ni las misión. Estaba haciendo tarea. ¡Me da bien! ¡J.I.D.F.K.I.N.K.O.T.E.L. ¡Ah, que me estás pidiendo! ¡Ah, que me estás pidiendo! ¡Chucha! ¡Que me estás pidiendo! ¡Corre! ¿Por qué vais por el mismo camino que el asesino? ¡Otaco de mierda, ven aquí! ¡Qué pescilla! Tengo que hacer tarea sin saber cuál es Rony, ¿no? ¡A tomar por culo otro, venga! Oye, pero esto es el coño de la Bernarda. ¡Claro! Me encanta, me encanta el coño de la Bernarda. Esto no es el escondite. Esto es… ¡Qué caderitas! ¿Dónde estás? ¡Madre mía! Me estoy poniendo muy nervioso. Ven, ratita. Ven, let's fucking go, a tomar por culo otro. Solo me encuentro cuerpos por dos lados y no encuentro ninguna misión. ¡Ay, ay, ay! Y además no encuentro ninguna misión, ¿eh? El color de la Bernarda. A verás, ¿qué pasa? ¿Dónde está el otro? Oye, ¿cuál es el color de la Bernarda? ¡Hostia, coño! ¡Pero si no se puede! ¡Pero no sube la barra! ¡Es que no hacía uno! ¡Es que no hacía uno! ¡Un color otro! ¡Let's fucking go! ¡Uh! ¡A mí no me hacía esto! ¡No! ¡No me va a hacer tareas! ¡La barra no se vea! Esto es… ¡Nana, pero es de la igarra! ¡No, tantas electricidades, no! Ahora te pone todo completo, entonces no pasa nada. ¿Qué pasó, querido? ¡Voy a por vosotros! Tenéis que hacer las tareas que os sale… No, pero la barra está como bloqueada. Sí, pero igual, igual. Es verdad, es imposible. No te escondas. Vamos a hacer las tareas todos como fantasmas. Porque esto es imposible. ¡Uy! ¿Qué tal? ¡Uy! 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 ¡Venga! Es imposible, tío. ¡Aureliooooooo! ¡Aurelio, te digo miedo! ¡Aurelio, corre! ¡Aurelio, corre! O sea, qué locura, colega. ¡Aureliooooooo! Pero esto no es… ¡Ven con papi! Escondite, esto es correr de vida. Vale, me queda una misión. ¡Pilla, pilla, eh! ¡Ven con papi, Aurelio! ¡No te voy a hacer nada! Vale, me queda una misión. ¡A mí me quedan muchas! Coño, yo estoy mirando el mapa. ¡No me quedan 300.000! El mapa no me aparece nada. Coño, no. Recórreste todo el mapa y vas mirando las flechas. Claro, eso ya, pero… Sí, mientras tengo un perturbado siguiéndome. ¡Aureliooooooo! ¡Aparta de aquí! ¡No estemos juntos! ¡Aureliooooooo! ¡Aurelio! ¡Vete, cabrón! Madre mía, qué rayada. Aureliooooooo. Es una versión muy psicópata del juego esta, eh. ¡Aurelio! ¡Ojo, que tengo todas las tareas, creo! Sí, pues… ¿Lo crees? ¡Es porque he caído! ¡Oye, pero si yo estaba vivo! ¡Esto es mentira! ¡No me jodas! ¡Caca, no me jodas a mí! Bueno… Ha estado guapo, eh, Pol. Y si lo hacemos al contrario, que todos tengamos visión de uno… Sí. No, visión de uno, no. De 0,25, todos con uno y nos escondemos. Y tiene dos minutos para matar. Lo probamos. Es que mata de velocidad rápido. Es que mata de velocidad. Es imposible matarlo tan rápido. Es que mata muy rápido. Se puede ganar, eh, porque con estos mismos settings yo jugué ayer… ¿Por qué soy amarillo? Que yo estaba vivo… Eh, Pato, cámbiame el color, porfa. Y se puede jugar seguro, eh. Bajar las tareas y bajarlas, que no son tantas. Bajo tareas, baja tareas, va. Baja tareas. A mí me das un hacha y esto se convierte en el puto resplandor. He quitado una larga y he quitado una corta. ¡Venga, va! Venga, va, me parece bien. Vamos a intentarlo otra vez. Lo mismo. Venga, coño. El, sobre todo, que el asesino… Hay que ponérselo más difícil al asesino. Vale, pues… Sabotee el… Bueno, podemos bajar un poco la velocidad, si queréis, también. Te lo juro. Ojalá hubiera un mapa que fuera el hotel… Pero yo creo que lo tenías que… Pues sí, sí, sí. ¿Dónde hay que firmar? Vale. He bajado un poquito la velocidad. Recuérdate, el asesino, quien sea, que tiene que sabotear comunicaciones. Sí, sí, sí. Vale. Como me toca a mí. Vaya tela. A ver, a ver, a ver. ¿A quién toca? Mierda. ¡Oh, me ha tocado a mí, me ha tocado a mí! Vale, corre, corre. Lo mismo. ¡Dios! Este nos saquea comunicaciones. Sí, 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 voy. Lo saboteo, lo saboteo. Saboteo. Cuando me deje, no me deja todavía, ¿eh? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Un otaku! ¡Ay! ¡Ay, socorro! ¡Ay! Ojalá te mate yo a ti, el primero. ¡Ay, me persigue Naruto! ¡Ay, Dios mío, socorro! ¡Qué carne de puta! ¡Ay, el Naru! ¡Naru! ¡Vaya tina! ¡Me persigue Naru! ¡Reborro, por Dios! Pero ¿qué pasa, tío? ¡Ay, Naru, no me hagas pupita! ¡Pupita! ¡Ataca por culo uno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vaya tina! ¡Pupita por culo uno! Pero ¿dónde están las tareas, tío? No conozco ninguna. Es que claro… ¡Qué asco! Voy dando vueltas aquí como… ¡Naruto! ¡Ahora! ¡Mamá, Naruto! ¡Pero ¿dónde has quedado? ¡No veo a nadie! ¿Lo has encontrado? ¿Has encontrado tus shurikens? Toma, toma por culo uno. Sí, yo. ¡Uy, Tomá por culo, Sara! Yo aquí he hecho una tarea muy grande. ¿Quién ha deshaqueado comunicaciones? ¡Comunicaciones, tío! ¡No! ¡Aaah! ¡Hackeado! ¿Quién ha deshaqueado comunicaciones? ¡Eso no es una task! ¡Yo no, yo no! ¡Eso no es una task! ¡Es que pensaba que era una tarea! ¡Hackeado las tareas, cara huevo! ¡Hackeado! ¡Hackeado! ¡Al countdown! Pensaba que era una tarea. Yo que sé, tiene una flecha ahí. Ya está, ya está. Se ha boteado otra vez. ¡Naruuuu! ¡Vaya tina! ¡Naruto! ¡No! Tomad por culo otro. ¡Holín! ¡Naruuu! Uy, aquí estamos muchos, eh. Sí, sí. Sí, sí. En el laboratorio flipas. En el laboratorio. Decidme dónde estáis. Pero no vengáis todos para acá. ¡Mierda madre! ¡Otra cosa de mierda! ¡A tomar por culo, hijo de puta! ¡Para así lo que te vas! ¡Para así lo que te vas, hijo de puta! ¡Pasa la tarjeta ya, Aurelio! ¡Para así lo que te vas! ¡Para así lo que te vas, hijo de puta! ¡Para así lo que te vas! ¡Yo no sé si me quedo alguna! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tago un rasengal, hijo de puta! ¡Me ha pillado el otro! ¡Me ha pillado el otro! ¡Me ha pillado! ¡Pero Aurelio! ¡No! ¡Aurelio, Aurelio, ven pa' aquí! ¡Que te hago un rasengal, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vente pa' aquí! ¿Dónde estás? Está el jugo lleno de canáveres. No sé dónde vive, míralo. Yo diría que ha acabado todas las tareas. Toma por culo ese. ¡Aurelio, faltas tú las tareas! ¡Aurelio, faltas tú! ¡Ganamos! Yo estoy revisando esta. ¡Aurelio! 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 ¡Hijos de puta! ¡Aurelio! ¡Aurelio, ¿dónde estás? Creo que me falta una misión, pero no sé dónde conecta. ¡Aurelio! ¡Aurelio, sigue las flechitas! Si de fantasma, sigue las flechas. ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Es que nunca muere el pierdo! ¡No, me jala! ¡Es que muere el pierdo! Porque quedáis uno a uno, Aurelio. Aurelio. Cuando quedáis uno a uno… Mata a uno y a dos. Aunque mata a uno… Guapísimo, eh. Guapísimo. Qué divertido. ¡Estacular, eh! Esto es un agobio. No anunciemos el asesino. ¿Me voy a hacer un tatú de este modo? Sí, sí que anunciarlo. Si no, no tiene sentido. Claro, es que no tiene sentido. La verdad es que lo veas venir y salgas corriendo. Claro, venga, va. Lo que pasa es que estamos jugando poco táctico. Como pollos sin cabeza. Sí, sí. ¿De eso se trata? Bueno, le doy. Venga, va. Estamos en Halloween. Estamos en Halloween. No regléis el comps, por favor. Ha sido otro, eh. Soy el asesino. ¿Quién es? Soy yo. Marchita. Qué emoción. Pues hackea comunicaciones, bebé. Esconderos. Por favor, esconderos, bebé. Esconderos. Hackea de comunicación. Allá voy. Venga. Mata, eh. No, no mato. Lo que no te mata te hace más fuerte, perchas. Por favor. Una pregunta, ¿me puedo meter por ventilador? No. Sí. Me puedes chupar un huevo. Por ventilador, sí, para picarte. Bueno, puedo, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Métete, metete donde quieras. Os espero en la electricidad. Quien tenga huevos. Dale, dale. ¡Ale! ¡Eee! ¡Ha matado! ¿Ha matado? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Eletricidad, cuidado! La ventilla, eh. Hay que salir de aquí. Vale, vale, vale. No ha mentido, eh. Hostia, eh. No ha mentido. Ha ido de cara. Ha ido de cara. Es muy escondido. Asesino sincero, eh. Sí, asesino sincero, eh. ¿A cuánto está la percha? ¿La distancia? No sé, no sé. Es que ¿dónde están las tareas, por favor? Sí, es que hay entrando las tareas. Sí, tú estás detrás mía. Es que hay que entrar en todas las tareas. Y voy donde está él, es que soy gilipollas, tío. ¿Has entrado? ¿Dónde estaba yo? No sé por qué. Además, ¿tú me ves, no? ¿Tú me ves? Sí, sí, he visto la luz blanca y he dicho voy a por ello, Karol. He hecho todo más, ya. Karol, yo no te veo. Yo no te veo hasta que no estoy a por ello. Cadáveres por todas partes. Madre. Yo me voy aquí a… Yo es que ya no sé ni a dónde ir. No, 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 está aquí. No, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Alietricidad, alietricidad, alietricidad. ¿Dónde está? Vete, 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 déjame en paz. ¿Dónde está Sara? Eh, está en la cafetería, se ha quedado en la administración. ¿Dónde está Sara? ¿Cafetería? No, 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 yo me he ido a la mierda. ¡Aaah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Y queda alguien? ¿Qué queda? ¿Momo? Queda Violeta y no sé qué más. ¿Y alguien más? Yo estoy vivo, yo estoy vivo. No voy a estar allá. ¡Aaah! ¡Cuidado! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está? Me han salido donde están las tareas de fantasma. ¡Muy llorando, eh! Solo faltan policarpios, creo. Ya está, ¿no? Es que ya no me queda. No puedo, eh. No puedo ni hacer las tareas. Hay cada vez por todos lados, amigos. ¡Uy! ¡Queda Pato vivo, queda Pato vivo! Y yo, yo. Vale, Pato aguanta, Pato aguanta, Pato aguanta, Pato aguanta. ¡Poy, Pato! Me queda una misión, me queda una misión. ¡Pato policarpio! ¡Pato policarpio! ¡Aaah! ¡Pato, porra, Pato! ¿Y el otro? ¿Y el otro? Policarpio. Policarpio, es que vamos a las cámaras. Yo estoy vivo todavía. ¡Ay! Policarpio. No queda Policarpio. Si queda Policarpio. Y alguien más. Me tiene que dar algo más. ¡Policarpio, vete! ¡Vete ahí, Pol! ¡Vete ahí, Pol! ¡Vete pa arriba! ¡Para arriba, Pol! ¡Vete pa arriba, cuidado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hombre, no! Me estoy divirtiendo más que nunca. ¡Hombre, no! ¡Me lo he pasado mejor que nunca! ¡Oh, por Dios! Mucho excluido. Bueno, ¿jugamos normal o qué? Sí, bueno. ¿Vamos a la vida, mano? ¡Te revienten! ¿No? ¡Te revienten! ¡La finalita! ¡Te revienten!